Iniciamos con nuestra siguiente entrevista aquí en La Clave, ocho de la mañana con treinta y seis minutos, las cifras de delincuencia y muertes violentas refleja, que se refleja, realmente son alarmantes en nuestro país, especialmente en la zona ocho que compete a los cantones de Guayaquil, San Borondón, y Daule, que en menos de dos días ya reportábamos aquí en La Clave el caso del policía asesinado en un local de comidas al norte de Guayaquil, y el asesinato por intento de robo a un turista holandés en el Cerro Santana. Pero sobre esto, ¿y a qué camino va la inseguridad en el país? Vamos a dialogar con el doctor Pedro Granja, máster en Crímenes Organizados y Criminología por la Universidad de Bolonia en Italia. Gracias por estar aquí, doctor Johan Mejía y Adriana Rendón lo acompañan esta mañana. Lo saludo y les agradezco infinitamente por la invitación para poder conversar sobre temas de actualidad que le importan a toda la ciudadanía. Sí, no no solo le importan a la ciudadanía, sino que le preocupan, ¿no, Pedro? Este, yo quiero preguntarle cómo percibe usted la reacción del gobierno ante la ola de muertes violentas este año. Sí, ayer escuchaba en una entrevista en un canal de televisión abierta al señor gobernador del Guayas, le preguntan cuál es su plan para reducir los niveles de de delincuencia, al menos en la provincia más conflictiva que es Guayas. La respuesta textual del gobernador Rosemena es, yo creo en Guillermo Lazo. Y luego dice, esto es como un partido de fútbol y lo que le podemos garantizar a la gente es que vamos a dejar hasta la última gota en la cancha. Solamente les faltó decir tranquilos porque el fútbol da revancha, ¿ya? Es decir, hoy día le mataron a su hija, mañana mañana asesinan a un niño dentro de un conflicto que todavía no se dilucida, en un restaurante lleno de gente, terminan matando también policías, y el gobernador nos dice que el fútbol da revancha. Digo, es evidente que estamos ante un hombre que seguramente es muy capaz para, qué sé yo, en sus relaciones interpersonales, para contar cachos, que es muy capaz como empresario, quién sabe, puede ser un gran economista, o cualquier título que tenga. Pero a creer, a creer, se va a las iglesias. Y la gente tiene una necesidad de estar más allá del dogma, y necesita un plan de política criminal serio por parte del Estado, para que se garanticen sus bienes. Cuando yo decía que... Sí, claro. Sí, sí, continúe, continúe. No, no, cuando yo le decía que, para iniciar la entrevista, que son temas que le importan a la gente, claro, el concepto de importar, evidentemente implica la indignación y una serie de reflexiones sobre temas que algunos abogados, que me dan mucha vergüenza, creen que solamente pertenece a un discurso propio para ellos. Y esto no es así, la gente tiene derecho y tiene la obligación de expresar su ira, su indignación, su rabia, por todos los medios posibles, porque eso es democracia, pero porque además, a quien generalmente, quien más sufre los embates del crimen, es la gente más débil, la gente más pobre. Mire, solamente concluyo esta parte con un dato, con un hecho, con un hecho. No se vaya tanto al sur, no llega al Guasmo, donde los niveles de violencia son terribles o, por ejemplo, en los esteros. Usted llega a la ciudad de la 9 de octubre y se va a dar cuenta allí que la gente, se convirtió en un barrio fantasma, uno de los barrios más bonitos de Guayaquil, la gente vive en tres rejas, la gente decente vive en tres rejas, mientras los de la moto, que son varios delincuentes, pasean por todos lados, y los que tenemos son patrullajes de policías regordetes que incluso ponen la alarma, ¿no? Para que suene tú, 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 y para decirle al delincuente que están cerca, y que por favor se vayan porque ellos quieren solamente cobrar su sueldo fin de mes. Esto es un problema de inteligencia, ¿no, Pedro? Es decir, no solo pasa ahí, lo hemos visto, hemos visto reportes de justo el barrio en el que usted menciona que con rejas y todo se roban hasta los perros, y con lo que menciona usted de la inteligencia, parece que la policía no está bien entrenada, ¿no? Ayer en la misma entrevista que usted menciona del gobernador, él mencionaba que necesitaban más policías, y yo no sé si esa es la respuesta. Sí, pero si usted se pone a hilar fino, se va a dar cuenta de lo siguiente, se gastan, el Estado ecuatoriano, el gobierno de Guillermo Lazo, gasta, porque esto no es una inversión, 25 mil, 26 mil dólares en pagarle a pseudo periodistas, a gente que no tiene un título de informador, de comunicador social, en canales incautados por el Estado, y además les da protección policial, como lo vienen, lo vienen confesando ellos mismos. Usted con esa plata, con toda la, con toda la cantidad de millones que se gastan en cuentas falsas para reprimir el pensamiento crítico en las redes sociales, con toda la cantidad de plata que se gastan para tener apoyos falsos, en pauta, para los programas de estos periodistas, a los que además les dan embajadas a los hijos. Con ese dinero se puede contratar una gran cantidad de, no solamente de policías, sino que se los puede capacitar, se puede generar escuelas, se puede generar mejor salud, porque se trata de un problema estructural. Mire, los problemas de, ayer escuchaba a un tipo decir, a uno de estos tipos, a estos bufones del gobierno, decir, el narcotráfico se ha tomado Guayaquil, ya lo sabemos. No. ¿Qué sabemos? O sea, ¿qué sabemos en realidad? Y lo que, hay muchas cosas que ignoramos. Por ejemplo, nosotros somos los campeones mundiales para olvidar. Los ecuatorianos, mire, le pueden matar a su mamá y usted mañana se olvida. Y esto es terrible. El pueblo alemán o el pueblo japonés jamás podrían olvidar una cosa así. No, nosotros olvidamos todo. Lo que no importa lo que nos hagan. Eso no va bien. Ahora, mire, los índices de criminalidad en Guayas, dice el gobernador que ha embajado. Puede ser, ¿sabe por qué? Porque la gente le ha perdido total y absolutamente la fe a la fiscalía, ¿ya? Tiene una fiscal que no sabe ni hablar cuando le hacen una entrevista, ¿ok? Tiene fiscales que, mire, yo lo vivo esto porque yo defiendo niños que son víctimas de abuso sexual infantil gratuitamente. Y tengo casos que me duran cuatro, cinco, siete años y no avanzan, ¿ya? Tengo que hacer un escándalo en las redes sociales para que medio se mueva. Entonces, la gente no denuncia. Hay un montón de gente que es violada. Hay un montón de gente que es asaltada y que no va a la fiscalía porque dice, ¿para qué voy a perder mi tiempo allí en un trámite engorroso en el que tengo que estarme exponiendo a coger más COVID durante tres, cuatro horas para que estos tipos no hagan nada. Y después, en el caso de que investiguen, en el caso de que avance la investigación, yo me quedo con los delincuentes como mis enemigos, porque hay que poner el nombre de usted, donde vive, su casa, testigos, pero además los jueces seguramente los van a dejar en libertad. Entonces, cuando la gente pierde la fe en las instituciones, evidentemente la cifra oficial, oficial de delitos, baja, pero la cifra real es otra. Doctor, el gobierno insiste constantemente en que esto es una lucha titánica contra el narcotráfico y realiza operativos casi todos los días, vemos que hay incautaciones de droga, vemos las diferentes movilizaciones que realizan en contra del narcotráfico, pero ¿esto realmente es el problema real o el gobierno solo está combatiendo lo que llamaríamos los síntomas, pero no la causa real del problema? Mire, en el Ecuador, en el año 2021, yo le hablo siempre con cifras, y yo los desafío a los señores del gobierno, para que arrebatan lo que estoy diciendo. Mire, se capturaron 13.000 personas solamente por delitos vinculados al narcotráfico, es decir, 13.000 personas más que están en las cárceles, que han ingresado este año a un sistema penitenciario ya colapsado, ya colapsado. Es decir, mire, aunque suene doloroso, la violencia en las cárceles ya mismo está ya de nuevo. ¿Ya? Segundo, se logran incautar 200 toneladas de droga, de cocaína, 18 de las cuales son para consumo interno, es decir, no podemos decir que solamente los europeos y los norteamericanos consumen cocaína, aquí también se consumen mucha. Sigamos. ¿Cuál es la posición del gobierno, cuál es el plan, repito, de política criminal para poder rehabilitar a las personas que tenemos por miles que son tóxicos dependientes? Ninguna, ninguna. Lo que le quiero decir es que, el presidente Lazo, a quien yo respeto mucho y aplaudo todas las cosas positivas que hace, ¿ya? No soy de ningún partido político, no voy a ser candidato a nada, yo soy un criminólogo, pero un criminólogo que trabaja en Italia, ¿ya? Lo aclara de una vez. El presidente Lazo, el presidente Lazo, no tiene la más peregrina idea de cómo gobernar, la más peregrina idea. Llegaron al poder solamente para quedarse con el Banco del Pacífico, para aprovecharse de las hidroeléctricas, para privatizar lo poco que nos queda. Pero luego no tienen la más remota, la más veata idea de cómo administrar la cosa pública, ¿ya? Lo que quieren más bien es debilitar el Estado, estartalarlo más. Mire, hay un problema con el narcotráfico, pero, por ejemplo, el embajador norteamericano, el 15 de diciembre del 2021, dice que en la policía ecuatoriana hay narcos generales. ¿Qué ha hecho la fiscal Diana Salazar hasta el momento? Absolutamente nada. ¿Qué tenía que hacer? Leer el Código Orgánico Integral Penal. Leer no duele. Y ponerse a ver, además, el artículo 20 de la Convención de Palermo, pedir asistencia penal internacional para que la DEA entregue la información de los narcos generales. No pueden seguir en la institución. Entonces, si usted, mire, con esto concluye, Adrián, esta parte, mire, para que la gente lo entienda, si usted es invitada al concierto de Luis Miguel, usted quiere ver a Luis Miguel, pero no, esta gente viene y le dice, mire, te vamos a poner a Manu Chao, es que también canta bien, así, a mí me gusta Manu Chao, pero no, usted quiere ir a ver a Luis Miguel. Es decir, hay cosas, hay ciertos conciertos que se hacen con gente imprescindible, no con Pablo Arosemena, no con la señora Vela, no pueden, no, hay un grupo ahora que quiere sacar a la señora Alexandra Vela para poner a Andrés Paez, es lo mismo, hay que poner a gente especializada, a gente que conozca del tema, pero que además, entre otras cosas, mire, cuando se dice, es que ya sabemos que el narcotráfico se tomó, y si yo me pongo a discutir con esta gente y le digo, ¿y qué sabes de la sacra corona unita? ¿Qué sabes, por ejemplo, el Andrangueta y las andrinas italianas que están trabajando acá? No, no saben un cazo. Están operando ya acá en Ecuador. Pero operan acá, porque son las que dirigen el, no entra un solo gramo de cocaína a Rotterdam, no entra un solo gramo de cocaína a Génova o a Liborno, sin, o a Hamburgo, sin la autorización de la Andrangueta. Evidentemente, la Andrangueta maneja los carteles mexicanos y los carteles albaneses que trabajan en Guayaquil con total impunidad, pero esto hay que decirlo, los otros son, 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 son debería renunciar en forma inmediata, soluciones, en forma inmediata, pero por amor al país, ¿no es cierto? Ya, digo, yo amo a mi perro, lo adoro, ¿ok? Solamente por decirle algo, a algo tienen que amar esta gente, debería renunciar a Tania Varela, ¿ya? Debería renunciar a Diana Salazar, debería renunciar a Alexandra Vela por amor al país, ¿ya? Y al presidente Lazo, en la consulta popular que quiere hacer, para poner, para sacar a los jueces y poner los de él, igual que hizo Correa, porque todos son igualitos, el presidente Lazo, también debería preguntar en la consulta popular si la gente quiere que él se quede en el poder o que se vaya a algún lado, es decir, estamos ante un problema tan grave, en el que nos vamos a quedar sin Estado dentro de pocos meses, el narcotráfico tiene un portafolio de recursos económicos tan grande que puede permear cualquier institución podrida como las que tenemos en el Ecuador, esa es la triste realidad, sobre esto no se discute en forma seria, porque no hay un solo criminólogo en el gobierno ecuatoriano que les diga las cosas que hacer, mire, se van a poner a ver esta entrevista para ponerse a copiar todo lo que yo digo, ¿ya? Como la vez anterior les dije, para resolucionar el problema de las cárceles tienen que hacer indultos, así, y dijeron inmediatamente, vamos a hacer indultos, después no hicieron nada, ¿ya? Después no libraron a nadie, ¿ya? Ahora se están aprovechando del caso de Santiago Olmedo para hacerle un tema de tener un poquito de acción ciudadana, ¿no es cierto? Pero en el fondo, en lo que hizo Santiago Olmedo, lo que, digamos, el grado de indefensión de la ciudadanía en la calle, porque usted, Adriana, no sale a la calle en la noche, tranquila, porque usted tiene miedo de que la violen, de que la asalten, y lo mismo que le pasa a usted me pasa a mí, y le pasa a Johan, y le pasa a todos los ciudadanos en este país. Entonces, un Estado que hace rato le ha cedido terreno al delincuente, es un Estado fallido. El delincuente tiene que ser combatido como lo que es, como un enemigo. Justamente íbamos a tocar el caso Santiago Olmedo, porque, digamos, la, el debate mediático se ha ido hacia las aristas de, está bien utilizar, matar al delincuente, o está mal matar al delincuente, pero yo quiero hacerle la pregunta a usted, de si cree que esta, este debate está arando o dejando el camino abierto para que una policía poco preparada tenga abierta la cartera de la brutalidad policial. Sí, vamos a ver, mire, contexto, contexto. A mí me gusta, yo no hablo de medicina porque yo confundo el brazo izquierdo con el brazo derecho, o sea, ni hablar de venas con arterias, yo no hablo de medicina. Cuando yo traigo un albañil a mi casa, yo anoto lo que él me manda a comprar, no estoy discutiendo con él, ya, y lo mismo me pasa, qué sé yo, cuando voy donde el gastroenterólogo, él me dice, tómate esto, tómate eso, porque son profesionales cada cual en su área. Cuando nosotros hablamos de temas de derecho penal, y fundamentalmente de dogmática penal, es que sean muy serios. Mire, primero, en el caso de Santiago Olmedo, existe lo siguiente, verá, porque el contexto es lo que marca el texto de su vida. Yo quiero fundamentalmente llegar a muchísimos estudiantes de derecho que en estos momentos me están escuchando. Hay que leer un librito del profesor Gunter Jacobs, yo soy seguidor de él, que se llama Sobre los grados de incumbencia, reflexiones sobre el origen y la importancia de los deberes de actuación y de omisión. Ok, en este librito, Jacobs, si uno va a la página 199, a la página 202, habla de que el agresor, el agresor, el delincuente, le niega los derechos al agredido. Ok, niega además la vigencia y la titularidad de estos derechos. Y el agresor, al momento en el que se entromete en su esfera particular de derechos, ok, en el que viola su intimidad, ataca sus bienes, debe hacerse responsable de sus actos, pero además soportar las consecuencias de esto. Santiago Almedo en ese caso actúa en posición de garante de los ciudadanos que son asaltados. Y no es que los jueces están analizando el caso ex post, pero hay que analizarlo en el momento de la persecución, en el que el delincuente, repito, tiene que soportar las consecuencias de sus actos establecidos, ¿ya? Porque se despersonaliza. Pero vamos a otro contexto, porque es que no todos son iguales, señor periódico. Miren, en Guayaquil, hace unos días, en un restaurante lleno de gente, llegó un tipo que dice que es policía, empezó a disparar un pocotón de tiros, y no le pegó uno solo al delincuente. Uno solo. Entonces cuando yo dije, no, pero ¿qué tal si lo esperaba fuera al delincuente y lo abatía fuera? ¿Ya? Es decir, ¿por qué? Porque él tenía que primero precautelar la seguridad de los ciudadanos que estaban adentro, ¿ya? Lo que hace Santiago Olmedo es muy diverso a lo que hace policía en Guayaquil. ¿Ya? Hay que analizar caso por caso. Yo le doy toda la razón, yo le doy toda la razón, en el sentido que tenemos una policía muy poco preparada. Miren, les cobran las balas, les cobran las balas, ¿ya? Tenemos policías que trabajan en horarios demasiado extendidos. Tenemos policías que, por ejemplo, nacieron en Chunchi y están trabajando en Guayaquil, no conocen Guayaquil, ¿ya? Están lejos de papá, mamá y los hijos. Digo, todas estas barbaridades deberían primero solucionarse con un plan de reforma policial, ¿ya? Pero primero tendríamos que atacar el problema central, tendríamos que ir a las declaraciones de Michael Fitzpatrick, el embajador de los Estados Unidos, que está diciendo que hay narcos generales. Primero usted tiene que curar la cúpula, si no cura la cúpula no puede, no puede hacer un plan de reforma policial. Sobre eso, doctor, sobre eso, justamente, ¿qué está pasando al interior de la Policía Nacional? Hay un informe que que en teoría ni siquiera la propia ministra de de gobierno tiene conocimiento. Si existe, por llamarlo así, creyamente, pus adentro de de las instituciones que son, en este caso, de la Policía Nacional, ¿cómo se puede vencer? ¿O de qué estamos hablando al momento de lograr, en este caso, vencer el narcotráfico y todo el crimen organizado que está detrás de esto? Sí, primero, primero que le digo, el crimen organizado no se lo va a vencer, no se lo va a vencer, ya, pero, pero ni trayendo a, no sé, ni trayendo al ejército de los Estados Unidos. El ejército de los Estados Unidos ha estado en la operación Altos Hornos en Bolivia, después pasó a las operaciones del Alto Guayaga en el Perú, posteriormente en 1998 empieza el Plan Colombia, durante diez años echaron glifosato y destruyeron toda la selva amazónica con glifosato, provocaron cáncer, luego Felipe Calderón empezó la iniciativa Mérida en México, y lo único que tenemos es efecto cucaracha y efecto balón, ya, es decir, el crimen organizado se dispersa y sale corriendo de un lado a otro, y al final no va por allí la cosa, pero sí, lo que sí deberíamos tratar de apuntar es a reducir los niveles de violencia y reafirmar la vigencia de la norma, fundamentalmente, ¿por qué? Porque si la norma dice, no matarás, y todo el mundo mata, entonces la norma queda vaciada de contenido, no tenemos Estado. Hay que, evidentemente, para luchar contra los delincuentes, tendríamos que tener una policía, en primer lugar, en la que si se dice que para ingresar a la misma hay que medir al menos 1.60, hay que medir 1.60, digo, no se puede meter policías que miran 1.50, y esto no tiene nada que ver con ningún tipo de discriminación, no se piden requisitos, porque se necesita gente que, digamos, le mande un mensaje fuerte al delincuente de que va a recibir una respuesta también fuerte en el caso de que viole la norma. Si se pide policías que estén en un buen estado físico, evidentemente no se puede tener policías que tengan una barriga bastante abultada, no puede, no puede ser policía, tiene que dedicarse otra cosa, puede ser abogado, pero policía no. Si tener un policía que pega seis tiros y no le da uno solo en la cabeza al delincuente, evidentemente no nos sirve. Ya, no nos sirve. Entonces, pero para poder cambiar la cúpula policial, usted tiene que tener un gobierno que no tenga ningún vínculo con esa cúpula. Y el gobierno del ASO está muy contento con la actual cúpula policial. Algo que no tiene muy contenta, por ejemplo, a las embajadas de los países consumidores, los países centrales, porque dice, bueno, con esa gente lo que vas a repetir es el ejemplo mexicano. Claro, bueno, para ir culminando, usted ha mencionado entre ciertas cosas lo fallido que ha sido la guerra contra el narcotráfico en los últimos años, porque se dispersa el crimen organizado y demás. ¿Cuál sería la respuesta, ya no solo hablando en el tema de violencia, que evidentemente todos mencionan que es la mejor preparación de los policías y demás? ¿Cree que, por ejemplo, legalizar las drogas sea una solución? ¿Cuál debería ser el camino en ese aspecto? No, pero es que no existe la violencia, existen violencias, que es otra cosa. Luego, sobre el fracaso de la guerra contra las drogas, solamente a punta de bombazos y a punta de glifosato, sobre eso se habla muchísimo, está muy bien documentado. El fracaso de la guerra contra las drogas es algo que cualquier académico serio se lo va a decir, porque los norteamericanos pelean una guerra, pero lejos de su país. Pelean la guerra en la casa de nosotros, y nosotros ponemos los muertos y los presos, con el grandísimo costo social, porque ese dinero nos serviría para fortalecer hospitales que en este momento están destartalados, hospitales que en este momento no tienen ni analgán. Luego, yo, perdóneme, he hablado muchísimo sobre proponiendo soluciones alternativas para reducir, ojo, no eliminar, que es ridículo pensar en eso, el crimen siempre va a existir. Los seres humanos somos malos, somos malos por naturaleza, el crimen va a existir. Reducir los niveles de criminalidad es otra cosa, pero yo no tengo que estar dando recetas, el que tiene que dar las recetas es Pablo Rosemena, él es el gobernador, y si no está capacitado, entonces estamos como en el concierto de Luis Miguel, y él es Manu Chau. Doctor, queremos agradecerle muchísimo por habernos acompañado en esta mañana aquí en La Clave, espero nos acompañe próximamente, hay mucha tela que cortar, hay mucho por analizar, y sus aportes son muy valiosos, gracias por estar en esta mañana. Les agradezco muchísimo, gracias por soportarme, un abrazo. Gracias. Gracias. Isla friar el tiempo i